Hotel, todos listos para salir, se viene la gran final, voy a debutar en una final de Champions que tengo muchas ganas de poder participar, vamos a ver qué onda. ¿Cómo sale el partido? 2-0 a vos, hotel. 3-1, Liverpool. No exactos. 3-1, Liverpool. Quiero hacer. ¿Y quién gana? Amargo. Penales, todo esto. ¿Amigos? Gana el Liverpool 4-2. 4-2 para Liverpool. Yo creo que puede dar la sorpresa a Tottenham, no lo sé. Debo confesar que estoy muy feliz de estar acá, en una ciudad vestida de fiesta. Pronóstico, ya veo que sus looks van para diferentes lados. A ver, yo creo que ganará el Liverpool, pero voy con el Tottenham, no voy a ir con el Liverpool, ni de broma. ¿Saben que a mí me pasa lo mismo? Yo siento que el Liverpool debería golear, pero no sé por qué, no sé por qué. Siento que el Tottenham lo puede vacunar. Ah, ¿no puedes chocar? No puedo chocar, pero... No, no, no. Sí, bueno, de acá se vive... Se vive... Esto... Miren, 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 miren. Brutal. Brutal. ¡Olé, olé, olé! Sevista, yo dije a todo el mundo del Liverpool en tu video, voy a decir el Tottenham, así quedo bien en algún lado. Bueno, ahí está. Pagan el Tottenham 2-1. Yo tengo riesgo 3-1 para Liverpool. Bueno, vamos a ver qué onda. Unícono, me va a tocar. Unícono, boludo. No quiere la gente del Tottenham, que el Liverpool tope la parada. Liverpool de un lado, Tottenham en el otro. Veremos quién es el campeón final de Champions League entre dos equipos. Yo la verdad voy a confesar que siento que el Liverpool se lo debería llevar puesto. Pero siento que si hay un equipo que puede ganar, es realmente el cómico. ¡Mano! ¡Penal! 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 ¡Penal en un minuto! ¡Pero recién empezó! Pintoso lo sanea ahí por la banda y penal. Lo tenemos ahí. La gente protesta. Estaremos en el primer gol. ¡Fue penal! Están viéndolo en el bar. Espero que no estén viendo los Simpsons. Pero va a haber penal y Salah está frente a la pelota. ¡Fuelve en Liverpool! ¡Fuelve en Liverpool! ¡Primer gol! ¡Pero en un minuto! ¡Locura! ¡Locura, locura! ¡Locura! ¡Un minuto! ¡Esto es incentivo, amigos! ¡Esto rompió el pronóstico de todo! ¡Esto rompió el pronóstico de todo! ¡Sony! ¡Sonaldo! Estoy como... Estoy como... Como viviendo un sueño, eh! ¡Muy bien! La gente de Liverpool aplaudiendo y aplaudiendo. Insoportable mané. Amigos, de momento, les estoy sincero. Tottenham intenta jugar. Toca, se aproxima. Poco peligro, casi nada. Ha tenido un tiro lejano de Sissoko. Pero Liverpool parece que en cada contra va a lastimar. Y, de hecho, se vienen con Chamberlain acá. ¡Patea! ¡Ay, Sonaldo! Muy bien. No sé si fue Matip o Van Dijk. Pero terrible cortada clavaron, eh. Tottenham juega. Liverpool un poquito más de contra. A ver acá qué pasa. ¡Ay! Muy bien la gente del Tottenham. Cada vez que hay una buena jugada. No paran de aplaudir, alentar al equipo. La verdad que... Muy bien. Está bien parado, pero... Creo que el Tottenham va a marcar. No compres un piloto. A ver, si marcara, creo que sería justo. Estaba teniendo mucho manejo de pelota. No se me hacen ir perdiendo por un penalti. Yo soy de gozo. A ver acá qué pasa. Mucha gente en el área chica en cada corner del Liverpool, eh. Van Dijk es increíble, amigos. Es increíble lo de Van Dijk. Lo alto que es. Van Dijk cuando agarra la pelota. Oye, que naldón ahí por la banda. A ver acá. ¡Uh! Las intenciones de atacar y está más relajado. Qué caño que se acaba de comer Henderson. Y a ver acá qué pasa. Nada. No pasa absolutamente nada. A ver acá, atención, porque... A ver qué pasa acá. Cambiaron de pateador. Vas a la hora, eh. Me voy a dormir. Bueno, bueno. Ojo acá, eh. Y de arco a arco, hermano. A ver, no es la primera vez que Tottenham llega tocando con unas buenas intenciones, buenos toques. Pero, entrando al área, se pincha. ¿Entrará Moura, amigos? Calentando Moura, eh. ¿Podrá ser nuevamente héroe? ¡Noch! 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 ¡Nochito! ¡Noch! ¡Bueno, bueno! Bueno, pateamos ahí. ¡Otro 3! Bueno, pateamos 2. ¡2 en el mega en el final! Buena jugada de Ericsson. Tiene 5 de pierna mala, ¿no? ¿Corrijan ustedes? Quiero que sí. Le pegó como si tuviera 2 o 3. La tiene Mané. Para mí es súper desequilibrante Mané, hermano. ¿Verdad, Mané? Es un pura sangre, Mané. A ver qué pasa. Firmino. Robertson. Fabinho, UEFA Champions League. ¿Fabinho? Nada. Controló Uito. Controló Uito. ¡No! Clarísima. Pero no, Clara. Clarísima para Dele Alli que le quedó y no le pudo dar como venía. Bueno, los fanáticos de Origi están acá a mi lado. Muy fan de Origi. Muy fan de Origi. Origi y Alexander Arnold. Si te metréis a elegir hoy ya, rápido. Mejor jugador del mundo, ¿quién es? Origi. ¿Y para vos? Origi. ¿No está derecho? ¿Balón de oro? Origi. ¿Balón? No puede ser. A ver, a ver, a ver. El héroe de Amsterdam va a entrar, amigos. Lucas Moura adentro. Nada, es una bestia, Mané. 20 minutos quedan. Veremos. A ver, ¿qué pasa? Si logra descontar a Tottenham, o Liverpool se proclama campeón de esta final de Champions. A ver, Roos. Tottenham está atacando con mucha gente. Tiene 4 o 5 mínimo adentro del área. A toda presión, veremos qué va a pasar. El corte de Robertson, ¿eh? A ver acá. Salah engancha para adentro y le pega, vas a ver. Ojo acá, ¿eh? Increíble como se lo comió a VanDee. Uy, Dios. Merece un poquito, ¿no? Sí, a lo mejor puede tener alargue. Ahí está. No. ¿Qué es lo que pasa? No. A ver, amigos. Si esto es como FUTCHAMPION, dentro de 5 minutos se cumplen los 90 minutos y va a haber gol. Vamos a correr. Vamos. Uy, la ley. Uy, me gustó. Ojo. 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 Los fans de Origi. Los fans de Origi. Aquí están. Los fans de Origi festeja. La verdad, soy un hate número uno. Un hate arriba de una Origi. Me preguntaba qué carajo está jugando. Es injusto. Tottenham mereció un gol en muchas situaciones. Y este 2 a 0, la verdad que no hace más que premiar, creo, que al equipo que mejor jugaba a lo largo del torneo. Pero en este partido, sospecho que es un poco injusto. Ustedes lo dirán a continuación. Los jugadores del Liverpool en el banco de suplentes. Silvato. ¡Ay, campeón! ¡Ay, campeón! ¡Ay, campeón de Europa! ¡Ay, campeón de Champions! Miren el arquero cómo van a buscar a Ederson. ¡Alisson, digo! El fan de Origi contento acá. No, pero yo, sinceramente, me lo digo. Que la niña que va a ganar el Liverpool. ¿Me hubiera gustado la realidad del Tottenham? Habíamos coincidido en eso. Decíamos los dos, es favorito el Liverpool, pero con Tottenham. Y mereció goles.